Ciudad de México, domingo 5 de agosto de 2018. 8.50 de la noche. La plataforma Pulso Digital es un instrumento en apoyo a la toma de decisiones y a la atención oportuna a la ciudadanía. Pulso Digital permite monitorear en tiempo real las llamadas de emergencia recibidas a través del sistema del 911 o en su momento las demandas ciudadanas por servicios recibidas a través del sistema del OCATEL 311. A través de algoritmos inteligentes, Pulso Digital es capaz de detectar eventos atípicos en regiones específicas y notificar a las dependencias encargadas para su atención. Cuando se detecta una situación de interés, Pulso Digital permite realizar análisis mediante fusión oportuna de información de diversas fuentes. Por ejemplo, con solo arrastrar y soltar elementos de información, es posible complementar el análisis con información publicada en tiempo real en redes sociales. A partir de fuentes de información estructurada, como el mapa digital de elevación, es posible generar modelos de cobertura territorial que permitan mejorar la gestión de los riesgos. El monitoreo permanente de vehículos de emergencia permite reducir los tiempos de atención al combinar información de tráfico y accidentes que ya se encuentran dentro de la plataforma. Al contar con la ubicación y características de centros de acopio y escuelas en la región, es posible tomar decisiones inmediatas en caso de que se requieran refugios o centros de atención temporales. Asimismo, con información del Directorio Estadístico de Unidades Económicas y del Catastro de Propiedades, es posible precisar el contexto para la prevención de riesgos y la estimación de daños causados por el fenómeno estudiado. En movilidad, se ha trabajado un módulo de análisis en conjunto con la Secretaría de Movilidad. La Ciudad de México requiere del monitoreo constante de las condiciones de seguridad vial a través de los diferentes sensores que registran, tanto la velocidad como el número y tipo de automóviles que circulan en sus vialidades. Esta herramienta facilita la evaluación permanente de la seguridad en los cruceros de la ciudad, identificando focos rojos o zonas que necesitan mayor atención. En Azcapotzalco, en conjunto con la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía, se realizó un ejercicio orientado a identificar y monitorear programas para la recuperación económica. La radiografía económica y laboral de Azcapotzalco es una herramienta de apoyo para orientar el diseño y medir el impacto de programas orientados a la recuperación económica de la Alcaldía. Esta herramienta incluye datos demográficos, económicos y sociales actualizados a nivel manzana, que permiten desarrollar aplicaciones inteligentes para dar impulso a la reactivación de las unidades económicas prioritarias en la Alcaldía. Pulso Digital es uno de los proyectos del Laboratorio Nacional de Geointeligencia en el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Vallejo I, Industria e Innovación.